Música Hace más de un cuarto de siglo, la alfombra de asfalto comenzó a extenderse sobre los valles, praderas y al interior de la cadena montañosa de Colombia. En esa conjugación de colores del paisaje aparecieron resplandecientes los guardianes de las concesiones viales. Básicamente el usuario se acerca, postura el poste y hace una comunicación al centro de control, donde le presta servicios de ambulancia, policía, taller, grúa y cualquier otro auxilio que le pueda brindar una concesión a valla. Hoy, las cabinas SOS están en 1300 kilómetros de guía de Colombia. Un equipo de ingenieros y técnicos caleños hace su operación desde el más encumbrado edificio de la capital del valle. Trabajo que conjugan con la de un laboratorio propio en Yumbo. Allí se maniobra el montaje de las estructuras complementarias que además de auxilio, mantienen la conectividad del usuario vial bajo tierra. Toda la tecnología que está afuera, radios de las diferentes modalidades de radios que hay, la red celular, la internet, las AM, las emisoras de AM y FM, toda esa capacidad que está afuera disponible la podemos introducir dentro de un túnel a un kilómetro, a cinco kilómetros. Buenas es a Vallecaucano para un emprendimiento que nació hace 33 años con 20 radios análogos que hoy son pieza de museo. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias por ver el video.